hola a todos bueno en este vídeo les voy a enseñar a hacer un delfín así como este que tengo aquí aunque a este delfín lo vamos a utilizar para llavero para dije o para arete solo que a este me faltó hacerle aquí como un circulito para colocar la argollita de la cual vamos a sujetarlo para que pueda colgar pero bueno eso fue un simple paso que me pasé igual aquí ven el prototipo del delfín que les voy a enseñar a hacer que va a ser el mismo este ustedes saben que lo que utilizo yo en cada tutorial siempre les he dado a entender que yo utilizo más que todo el alambre galvanizado ya que es el alambre más barato de conseguir y también pues es el más maleable ustedes saben aquí tengo mis dos pinzas la pinza redonda y la pinza plana que son las que yo siempre utilizo para los tutoriales y aparte que es con las que yo trabajo porque como yo ya lo he contado yo prácticamente soy un artesano que vive de esto vivo de la artesanía pero estoy comenzando a compartir algunos de mis conocimientos con ustedes bueno sin tanto preámbulo vamos a comenzar con el vídeo aquí ven que ya cogí el pedazo de alambre de ustedes lo que van a hacer es ovalarlo con la yema a los dedos buscando formar la parte de encima del delfín lo que es la espalda no bueno una vez ya hecho esto ustedes van a coger la pinza plana y van a hacer un doble de parrío así después de que hagan esto cogen y hacia abajo ya ven tenemos la aleta de arriba la aleta superior entonces ahí ya que lo que vamos a hacer es coger y hacer un pequeño círculo para qué para poder colocar la argollita con la cual vamos a colgar la figura para utilizarla sea como llavero arete o pendiente entonces aquí hacemos esto pequeño circulito ahí está es una vez que hagamos volvemos y bajamos para que tenga la forma de la aleta superior ahí está es una vez ya hecho esto continuamos con la figura vamos así y luego formamos una vaina como decir la cabeza la cabeza del delfín entonces ahí vamos a hacer el ojo el ojito del delfín ya está bueno ahí ya tenemos una gran parte hecha ahora vamos a hacer la boca vamos aquí la primer parte luego cogemos acá doblamos y presionamos y presionamos y van viendo como va el progreso vamos a hacer ahora la parte de abajo la parte inferior de la boca así una vez tengamos esto doblamos un poquito hacia abajo y luego hacemos esto como para hacer la parte de la fijada y con el dedo nos ayudamos para que para ovalar esta parte de abajo ya una vez hecho eso ahí pueden ver como va el delfín ahora vamos a hacer la aleta inferior la de la parte de abajo vamos a hacer el mismo paso de acá escogemos y doblamos luego hacemos esto y luego hacia atrás y ya casi prácticamente vamos a terminarlo ahí ven que tengo este alambre y estos dos los voy a unir para que quede la figura ahí ustedes ven que una vez que ustedes lo cojan y lo prensen acá va a quedar la figura casi terminada y lo que va a tocar es hacer la aleta trasera de la parte de la cola eso no va a ser difícil ustedes cogen este pedazo de acá este y lo van a envolver acá a este pueden hacerlo con los dedos o con la pinza plana lo voy a hacer aquí el primer doble lo hago con los dedos y ahí sí me voy a ayudar de la pinza plana despacio directamente ahí va como va quedando haciendo las vuelticas darle una presión aquí como la noción de que como que el delfín está así curveado es lo que se le da de impresión a estas figuras así de este animal para que dé la la curvatura exacta claro que no me salió tan perfecto he hecho mejores delfines que este pero igual algo es algo como dijeron por ahí por aquí le arreglo un poquito ajá y bueno ahora sí bueno ahora vamos a hacer la parte trasera la parte de la cola les cogemos aquí y doblamos hacia arriba una vez que se dobla hacia arriba este van a poder pues doblan aquí hacia arriba y luego hacia abajo ven lo mismo vamos a hacer bueno primero vamos a doblar a un ladito para hacer este la curvatura ¿no? la colita y acá doblamos hacia arriba y ya ven como va quedando la cosa ahí ven ya poquito a poquito nuestro delfín va quedando ya una vez que hagan eso ustedes van a coger y le dan una vueltica y si ve ahí si cogen corren y bueno aunque esta última parte del círculo no me quedó muy bien pero pues ustedes se perfeccionan ya ahí ven como quedó este vamos a hacerle la argollita acá yo lo voy a hacer como en forma de un aretico para que lo puedan ver como quedaría en forma de areta vamos a hacerle aquí una pequeña argolla argo esto aquí es como para sujetar entre el ganchito para colocar en la oreja y la figura entonces acá ustedes lo pueden hacer de otra manera no tienen que hacerlo ceñidos al procedimiento mío bueno aquí tenemos una que es aquí donde voy a plegar el ganchito y de acá voy a hacer el el gancho para la figura y bueno ahí ya verán cogemos y y listo bueno casi todo va quedando terminado ahí ven vamos a hacerle el gancho claro que ahorita lo estoy haciendo con alambre galvanizado si lo van a hacer para arete tienen que hacerlo con plata artesanal porque el alambre galvanizado le puede pudrir la oreja eso es más como este alambre galvanizado lo utilizo más como para figuras que vayan a hacer llaveros no para joyería artesanal ya me entenderán si es que van a hacer el delfín con este alambre háganlo para llavero o para otra cosa y vamos a hacer el ganchito aquí y listo tenemos el el gancho para la oreja esta es una idea que les estoy dando para que lo hagan en forma de arete y ahí pueden ver tenemos nuestro delfín para arete bueno espero que les haya gustado el tutorial este bueno un saludo para todos los que están viendo los videos como ustedes verán pues soy un canal muy joven un canal que apenas está empezando por eso les pido apoyo y viendo a ver si puedo llegar a los 200 suscriptores porque ahorita pues tengo 40 y tantos para los pequeños suscriptores que tengo pues les doy el saludo y que pues sigan ahí mirando los videos que tengo voy a seguir subiendo más figuras y bueno eso es todo nos vemos en el próximo video